¿Qué quieres? Cheesecake de granada, ¿no? Cheesecake de granada. Así es, nuestro cheesecake que hemos preparado con granada, ¿eh? Que realmente estupendo, lagarto. Lo cociné al horno, ¿eh? Ah, va al horno. Claro, preparamos la base junto, después la crema de queso va sobre esa base y horneamos a fuego bajo, al mínimo que puedan tener en el horno, mientras esté alrededor de los 180 grados aproximadamente, ¿eh? Y una vez que se enfría, le agregamos la mermelada de frutos que hemos preparado con granada, que es fundamental, lagarto. Está muy bueno. Es la clave para que un cheesecake quede fabuloso, que la mermelada sea un poquito ácida y dulce, ¿eh? Está bueno. Bueno, para hacerlo en casa, le damos los ingredientes, a ver, ¿eh? Bueno, les contamos entonces qué necesitan. Galletas de chocolate, unos 300 gramos, 150 gramos de manteca, 750 gramos de queso crema, 4 huevos, 200 gramos de azúcar, canela, una cucharada, 40 gramos de harina, 4 ceros, y además vamos a necesitar para la mermelada, 200 gramos de mermelada de frutilla, 4 granadas y unos 150 gramos de frutos rojos. Y con eso sale esta exquisitete. Sí, señor, así es. Yo y Zabac no vamos a comer. ¡Fenomenal! Pero qué pena. Yo tampoco la hice. No, vos tampoco. No, yo tampoco. Alá, sí, así. Y le podés poner un salame al medio. Perfecto. Al cuerpo también. Bueno, chao, Daniel. Un placer. ¡Fenomenal!